Piense, piense contra quien lucha, piense contra quien esta peleando, para ver si de pronto esta peleando de forma ciega, o entonces ya esta en un nivel super desesperado, donde ya esta peleando de forma desorganizada, donde es que ya bate, pero ya no da con dirección cierta, y esta dándole al viento, o esta peleando desesperado con los ojos cerrados, y esta estresado, cansado, triste, lleno de odio, con mucha venganza, gritando más de lo normal, desesperado. Tal vez estas peleando de forma cerrada. Primera de Corintios 9.26, en la Biblia, si no sabes cual es la Biblia, la palabra de Dios, yo te recomiendo que averigües, dice lo siguiente, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida, no hago como si estuviera golpeando al aire, al viento, no, 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 no. Ahora tenemos un enemigo, un blanco definido, y golpeamos con certeza, ya no nos vamos a pelear de forma ciega, ni tampoco vamos a pelear contra el enemigo errado. En el libro de Gálatas 5.17, también en la Biblia, dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y ellos se oponen entre sí, para que no hagas lo que tú quieres. Entonces estás, por ejemplo, estás engañado, y queriendo hacer algo, estás haciéndolo errado. Así que, esta situación se pone incómoda, porque la persona termina haciéndolo errado. Entonces es llevado cautivo a través del engaño, que lo lleva a pensar que el enemigo es la persona que tiene al frente. Y termina carnao, y termina errado, y termina queriendo hacerlo bueno, termina haciéndolo malo. Esto va mucho más allá, pero estamos enfocados en el asunto de identificar nuestro enemigo. Porque una vez queriéndolo identificar, pensamos que no, y la carne lo lleva, se abusa del espíritu, y terminamos engañados, y siendo llevados a lugares donde no queremos estar. Engañado, y si no te concentras, serás llevado a empeorar tu situación. Lo mejor, lo peor es que empeora la situación. Y cada vez será más difícil de controlar. Que llegará un momento en que tú creas que te vas a rendir. Tú vas a querer rendirte. Y ser un perdedor. Mejor ser un perdedor de que estar ahí luchando. Mejor ser un perdedor. Es que ya no lo hiciste. Es importante que entendamos a quién es que tenemos que combatir. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra aquella persona en el frente. No es contra humanos. No, la lucha no es contra humanos. No es contra ningún ser humano. Nuestra lucha es contra seres diferentes. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Es contra los poderes de las tinieblas, las autoridades, los gobernadores de este mundo tenebroso. Contra ellos que debemos luchar. Contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestes. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Nos lo identifica. La Biblia es buenísima porque cuando la leemos encontramos allí secretos maravillosos. Yo encontré ese secreto lo encontré y lo entendí. Lo encontré antes, pero lo entendí hace 20 años atrás. Comencé a practicarlo y a vivirlo. Créanme que se me acabaron los enemigos humanos. Se acabó el odio. Se acabó la tristeza. Se acabó el estrés. Se acabó la opresión, la depresión. Nada más. Felicidad. ¿Por qué? Porque ahora sabemos a quién peleamos. Contra quiénes que vamos a ir para darle duro y molerlo hasta que se vuelva polvo y desaparezca con el viento. Pero hay que entender que debemos identificarlo. Tu lucha no es contra tus hermanos, tu tío, tu primo, tu madre, tu esposo, esposa. No, no, no. Por eso te invito a no seguir peleando, gritando, forzando, vengándose, odiando, estresándose. sufriendo porque no te obedecen. Y te tratan mal y abusan de ti. Eso te pone triste. Pero yo te invito a que tú leas 1 Corintios 9.26 Gálatas capítulo 5 y capítulo 17 Efesios 6.12 Y entiendas lo que te estoy hablando. Y lo lleves a un análisis más profundo. Y empiezas a identificar contra quiénes que tú estás luchando y a quiénes que tú tienes que comenzar a luchar ahora. A combatir. Por eso, te invito a no seguir en este tipo de lucha errada. Mejor presta atención a esta verdad y prepárese para la batalla en oración y conocimiento de la palabra de Dios que nos ha dado nuestro Creador a través de la Biblia la palabra de Dios para que nosotros mejoremos, aprendamos y veamos. Acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahí es la llave para entrar con todos. Acepta y recibe su amor, su paz, su perdón. Acepta la ayuda y la restauración que Él te da a través del Espíritu Santo. simplemente dice Señor Jesucristo te pido perdón por mis pecados y mis errores. Perdóname. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Gracias por la salvación. Concédeme la promesa del Espíritu Santo. Me ayuda, me enseña y Él te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a enseñar todas estas cosas. Vas a ser salvo. Vas a querer y vas a desear unirte a una congregación evangélica para aprender más, para mejorar. Puedes decirle a Él así, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la salvación. Y recuerda, nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre. Es contra los protestados, las principales, de narraciones celestes, los principados, gobernadores, demonios. Pero para eso necesitamos a Jesucristo con nosotros. Yo te invito para que tú simplemente lo aceptes y te des cuenta por qué estás sobreestresado, estás decaído, estás triste, estás enfermo, estás sintiendo abusado, o por qué tú estás, te sientes bien pero te sientes que no consigues llegar al blanco que te propones. Todo es muy difícil, pues es la hora, es la hora del cambio, porque a partir de ahora ya no vas a pelear como aquellos que pelean batiendo el aire, sino que vas a pelear con un blanco definido. Ya no seremos esos que están siendo engañados, llevados cautivos a lugares cerrados, ya no. Ahora es aquel que ve con los ojos espirituales, aquel que sabe quién es, aquel que se identifica con Jesucristo. Ahora yo te invito para que tú ahora que lees estos versículos te llegue un entendimiento diferente y aceptes al Señor, al Salvador, y comiences a abrir tu vida en la lucha real. Ya no tendrás más enemigos humanos, ya no tendrás más desilusiones porque sabes lo que estás haciendo, sabes contra quién estás peleando. Así que, 1 Corintios 9, 26, Gálatas 5, 17, Efesios 6, 2. Dale una revisada a esas escrituras y puedes avanzar a más. Si tienes alguna duda, puedes contactarme. Pero así es como tenemos que vivir la vida para que no la desperdiciemos y creamos ser realmente felices. Por eso, yo te pregunto nuevamente, ¿contra quién estás peleando? ¿Quién contra quién luchas? Dios te bendiga en el nombre de Jesús. La paz.